Sello de Tango Por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación Comienza Sello de Tango en su nuevo día y horario, ahora los miércoles de 20 a 21 horas Operadores Lucas Tomasetti, Juan Martín García, Lara Alonso y Nicolás Campoamor Hoy el equipo con Raúl Lastiri, Raúl Rojas y quien les habla Susana del Vecchio Siempre agradecemos a quienes consultamos para nuestros informes Y en esos agradecimientos siempre lo hacemos al sitio web Todo Tango Y a su director Ricardo García Blaya Lamentablemente hace una semana Ricardo ha partido Pero de todos modos seguiremos agradeciéndole cada informe que utilicemos Pero en tiempo presente, siempre va a estar presente Y dando comienzo a nuestros homenajes Hoy recibimos, y la verdad no sé cómo decirles Si Estela, si Pupé, si Cristina Bueno, bienvenida Cristina Conde Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Agradeciéndote que hayas venido acá Y después vamos a contar que con bastante trajín Así que sos muy generosa No, por favor, al contrario Yo, una cosa cortita Recuperé mi historia A través de una radio muy chiquitita de Lanús Con el señor Héctor Bernardi Que es el que junta todas las cosas de todos los cantantes De todas las actrices, de todo Así que se lo debo a la radio Todo lo que he rejuntado de mi vida Y ahora después vamos a contar por qué estas corridas Pero bueno, eso habla de la generosidad Y de la humildad de los grandes Ya tengo miedo del invierno frío Y del otoño con sus hojas muertas Del viento hiriente cuando silba y clava Como un puñal su gris canción de ausencia Y siento miedo porque estoy tan sola Que no me encuentro ni en mi soledad Quiero ser ciega y olvidarlo todo Pero te veo aunque no estés más Y hasta ese cielo Con sus nubes negras Que con la lluvia llora su pesar Pinta el paisaje de mi vida oscura Pero yo sufro pues No sé llorar Gime en la noche mi canción de ausencia Oigo tu voz De nieve y de cristal Todo te nombra cuando estoy tan sola Porque te siento Aunque no estés más Quiero ser ciega y olvidarlo todo Pero te veo aunque no estés más Y hasta ese cielo Con sus nubes negras Con sus nubes negras Que con la lluvia llora su pesar Pinta el paisaje de mi vida oscura Pero yo sufro pues No sé llorar Gime en la noche mi canción de ausencia Oigo tu voz De nieve y de cristal Todo te nombra cuando estoy tan sola Porque te siento Aunque no estés más ¿Qué te parece si arrancamos ya de muy chiquita? Y la verdad que tuviste suerte Porque arrancaste con alguien que te guía Que es como un gran profesor llamado Doctor Elizalde Sí, él era profesor de Lili Pons Cuando ella venía a la Argentina Así que imagínate Nueve añitos Un alemán impresionante Y bueno, me probó Se lo dijo a mi mamá Ella tiene colocada la voz Respira naturalmente con el diafragma Si quiere cantar melódico No la mande a estudiar Porque la van a hacer soprano Por la tesitura que tenía Así que bueno, un grande Y tu mamá Porque la tenemos acá en el estudio Es que no, todo el tiempo Acompaña La verdad que sí A ella le gustaba cantar No, a ella le gustaba cantar Y como no la dejaron cantar Y porque en esa época era mala palabra Que una chica se dedicara a cantar Inclusive mi papá Mi papá cantaba el Ave María en las iglesias Pero hablar, sí, artísticamente No lo, no le decían Eso es mala palabra Entonces, frustraciones que tuvo Un día me lleva a grabar Era muy chiquita yo Se grababa en acetato Y me hizo grabar con una escondida de mi papá Con dos guitarristas Y grabé la de Antonio Prieto La novia Y cuando llegué a mi casa Le muestra a mi papá Le dice Mira, poné este disco Este acetato Mirá que es una criatura Qué bien que canta Bueno, cuando lo escuchó Y me dice Uy, qué bien que canta Qué afinada Qué esto, qué lo otro Bueno, ella es tu hija Fue tremendo Y los padres siempre nos enteramos De algunas formas parecidas A lo último, viste Bueno, o sea que una madre pata realmente Sí, obvio Y bueno, con ella Empezamos a caminar Por los canales Por todos lados Es más Yo estoy orgullosa de decirlo Porque éramos de clase media para abajo Y la ropa me la hacía ella Es de nuestra época todo eso De clase media para abajo Sí, sí, sí Además de eso Yo me acuerdo cuando debuté Con Héctor Coire En el show de De los abuelos, ¿no? De los abuelos Tomamos un taxi Tres cuadras antes ¿Para qué? Para que llegáramos en taxi ¿Viste? Porque era Era la presentación Yo me enorgullezco de hablar así Porque las raíces Este Que uno tiene son Son puras Y el sacrificio valió la pena O sea que comenzaste eso en televisión En el programa de los abuelos Con Héctor Coire En Canal 13 Estaba en Canal 13 ¿Y seguiste? ¿Y seguiste? Porque veo que también Ya en el 66 Estuviste en Casino Philips Sí, bueno Eso Al principio Cuando yo me llamaba Estela Maris Que tenía Diez añitos Cuando debuté Con Héctor Coire Después hice Con Galán Con Roberto Galán Otro programa Que creo que estaba En Canal 9 Y bueno Así fueron los comienzos Pero siempre Gracias a Dios Nunca tuve que dar Examen Nunca me hicieron Hacer pruebas Nada por el estilo O sea Me escuchaban cantar Y ya me metían Para el programa siguiente Así fueron Mi debut Hasta los Trece años Que Me voy a una grabadora Que No sé si se puede decir Sí Porque aparte ya no está Music Hall No quedó ninguna No quedó ninguna No Este Y teníamos esa suerte De poder Este Llegar a las grabadoras Voy Doy una prueba Y me hacen grabar Un simple Chiquitito Como Estela Maris Con dos canciones Te esperaré Y otro tema Que no me acuerdo ya Y salió a la venta Como Estela Maris Chiquitita Trece años Y Estaba de director artístico El señor Ricardo Romero De los cinco latinos Así es Cuando yo cumplí Más o menos Quince Ya había cumplido Quince años Él Se le va La primera voz Del cuarteto Las mosquitas Y le dice a mi mamá Claro Yo siendo menor Las consultas eran para ella Ahora a mí me consultan Por ella Al revés Y vamos a ver Sí Le enseño Aparte Sí Respiración Y todas esas cosas Que vos acomodaste Más o menos Las preguntas Pero bueno Nos estamos adelantando Es más natural Estoy viendo todos los programas Que estuviste En el año 64 Le dice a mi mamá Si me dejaba participar En la primera voz De los cuartetos Porque ya venían Con publicidad Desde el extranjero Y qué sé yo Que todavía no habían debutado Y mi mamá Y mi mamá le dice Sí, cómo no Yo no tengo problema A las 8 de la mañana La espero el lunes En Olivos La casa de los cinco latinos Estela Raval y Romero Empezamos a ensayar Desde las 8 de la Por eso yo Perdón que me vaya De un lado al otro No, por favor Me molesta ¿Por qué el tango está así? Porque no hay ensayo No se ensaya El artista El cantante Sube, toca El músico Che, fulano De tal Dame este En sol En do No es así Porque para eso aprendí Durante dos años Con los cinco latinos El respeto al público Llegábamos a las 8 de la mañana Teníamos profesor de música Profesor de Protocolo Protocolo Y ceremonial Profesora para Para hablar con un presidente Como con un reo Bailábamos O sea que teníamos El profesor de baile O sea Era una cosa Complita Nos íbamos A las 8 de la mañana La que llegaba A las 8 y 5 Tenía multa Ricardo Romero Estaba en la puerta Sigue esperando ¿No? Multa 10 minutos Ya era multa Nos parábamos Para tomar un café Media mañana Al mediodía Almorzábamos En la casa Fue toda una escuela Entonces Es un marco Parábamos a la tarde Y a las 8 de la noche Nos íbamos a nuestras casas ¿Cómo? Con anteojos Y gorros ¿Por qué? Todo tiene un porqué Porque salimos En las revistas Más grandes Como la revista Así creo que era ¿Te acuerdas? Sí, de alguna vez Bueno Radio Holandia Antena En todas las revistas Te venía a Canal TV Claro Que veníamos del extranjero O sea Toda esa historia La inventó Romero Que era un genio Como él hizo a los 5 latinos Él quería que nosotras fuéramos igual Tan es así que Chalequitos Todas vestidas Todas de chaleco Un llavero de oro Igual que los 4 latinos Igual Corbata Pantalón Así Se programó Teníamos nuestro sastre Salió El número Que era Bailábamos malambo Las 4 La mano Cuando él hacía Los domingos Reuniones en familia Nos hacía Cantar Como si estuviéramos Trabajando Y teníamos que hacer Esto con la mano Y las 4 A la misma Al mismo momento Y a la misma altura A la misma altura Y no que La mano así La mano así O sea Impresionante Y él anotaba Todas las que se equivocaban Chicas Quiere decir que tenés Una gran Una gran impresión Gracias a Dios Tengo un gran estudio De lo que significa Salir Yo al menos no sabía A trabajar Y respetar Al público Que paga Estela nos decía Que la adoro La sigo adorando Porque está Me decía A las 4 Una persona Que pague Para verlas Ustedes tienen que actuar Como si hubiera 100 Entonces Ese es el respeto A la persona Que paga Para ver Los ensayos ¿Por qué? Porque Está la perfección O sea El vestido La forma De moverse La vestimenta Tiene mucho que ver Arriba del escenario Uno que voy Que va A escuchar tango Yo lo viví Con mi cuñado Con Oscar Con el alemancito Y la llegaban Ay yo lo adoraba Ay yo lo adoraba El alemancito Es que soy de persona En algún momento Lo llevaba con el auto A los distintos boliches Y el tipo Inclusive De ahí el tema De Cánteme tal cosa Sí, sí, sí Y el tipo Te lo cantaba Claro Pero no No, no había ensayos No, ni siquiera Que yo no decía Bueno, pero vas a calentarla vos No, no, no Como llegaban Saludaban Así es Y si llegaban Diez minutos antes Se sentaban a una mesa Tomaban algo Charlaban con los Paisanos Algo de lo que me enseñó Estela Es a no tomar alcohol Porque la cuerda vocal Sea chicharra O sea, no es bueno Te da la fuerza Te da la fuerza Para subir a un escenario Pero no para la garganta Entonces Sigo con la costumbre De mi profesor Que fue Lizalde De precalentar la garganta Haciendo sonidos distintos O sea, eso es técnica Con la técnica Yo me voy a un costadito Primero que me tranquilizo Y después hago La técnica que me enseñó Y yo lo voy a decir Porque corresponde Porque estoy orgullosa De la edad que tengo Yo tengo 68 años Ahí se enojó Se enoja porque Le sacan la edad a ella ¿Viste? Yo estoy orgullosa De la edad que tengo Bueno, yo que la estoy viendo A las dos Primero me sorprende La edad de Cristina Aparenta mucho menos Y quiere decirle señora Que parecen hermanas Claro Así que quédese Tranquila Sí, no, pero tremenda Se enoja Bueno, entonces Sigo llevando la misma forma El mismo respeto Hacia la gente Porque a veces te dicen Ah, subí Cantá cualquier cosa No No, perdónenme Discúlpenme Yo no puedo subir Y hacerme la superada No, yo siempre le tengo Respeto al público La improvisación Y siempre subo No nerviosa Pero sí Un poquito tensionada Por la orquesta Por el micrófono Porque si uno se olvida La letra Que suele suceder Y después cada vez Más a menudo Hay varias versiones De un mismo tango Sí Tengo A ver Sí tengo poder De inventiva Sobre las letras Y no irme del tema Que estoy cantando Pero Pero aparte uno se imagina Cuando yo supongo Que cantando Vos te debe Venir lo que viene Y ahí es donde Encontrás que es lo que viene No te acordás Y ya estás pensando Ah, no, es horrible Vos sabés que había fallecido Ricardo Me estoy adelantando A todo No, no, no Hacemos una cosa Te dejo descansar Sí Tomamos otro café Dale Te escuchamos con el tango Cuando tú no estás Ah, qué lindo Y pensá que me vas a cantar así ¿En vivo? En vivo Dale Siempre mangando Sola en la ruta De mi destino Sin el amparo De tu mirada Soy como un ave Que en el camino Rompió las cuerdas De su cantar Cuando ya estás La flor no perfuma Si tú te vas Me envuelve la bruma Al sol, el sol, la fuente Y las estrellas Me arden para mí Su seducción Cuando no estás Muere mi esperanza Si tú te vas Si tú te vas Se va mi ilusión Oye Mi lamento Que contigo al viento Todo es dolor Todo es dolor Cuando tú no estás El sol, el sol, la fuente Y las estrellas Y las estrellas Y las estrellas Pierden para mí Su seducción Cuando no estás Cuando no estás Muere mi esperanza Si tú te vas Si tú te vas Se va mi ilusión Oye Mi lamento Que contigo al viento Todo es dolor Cuando tú no estás Cuando tú no estás Seguí escuchando bsnradio.com.ar La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación La Biblioteca del Congreso cuenta con la sala de diarios y periódicos. La misma posee colecciones de publicaciones argentinas, nacionales y provinciales, de países limítrofes y Latinoamérica. De Estados Unidos, España e Italia, entre otros. Se encuentra en Adolfo Alsina 1831 y su horario es corrido desde el lunes a las 7 horas, hasta el sábado a las 20 horas. Domingos de 10 a 20 horas. Te acompañamos y descubrimos juntos los secretos en la reservada. Un programa cortito que te acerca vidas, literatura e historias recopiladas del acervo bibliográfico del Departamento Colecciones Especiales de nuestra biblioteca. BCN Radio Una voz federal desde el Congreso de la Nación Y ya que estábamos, aprovechamos para pasar la primer tanda de BCN. Y de paso, bueno, ir calentando la garganta. Ahora el tema elegílo vos, después te mangueo yo con uno que me guste a mí. Bueno, dale. El tema que me gusta a mí, que me salva a veces en un escenario cuando no están los músicos y se van colocando, siempre lo digo. Voy a pedir esto para los niños, ¿eh? Y de un autor que no está reconocido. Permiso, ¿eh? No está reconocido. Estamos en casa. Y sinceramente tiene una letra muy bonita. ¿Cómo se llama el autor? Echin. Ah. Echin. Y es un tema que hoy por hoy vos vas por la calle y ves tantos chicos solos que te remuerde, ¿viste? Es tremendo. El tema es así. A un niño muy solo, una tarde encontré, mirando hacia el cielo, con ojos de fe, me dijo ese niño, Señor, alzeme, yo quiero llegar hasta el cielo y ver a mi madre que hace mucho se fue. No pude mirar ese niño y al irme tan lejos, esto le escuché, mamita, mamita, te empiezo a extrañar. El cielo, el cielo está lejos, no puedo alcanzar, qué lindo, mamita, qué felicidad, bajar al cielo y un beso me dieras. Qué lindo sería, mamita, 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 mamita. Muy bueno, sí, yo no lo conocía. Muy bonito. Es tremendo. Yo lo conocía, sí, sí, es tremendo, emocionante, sí. Es tremendo. O sea, qué verdad, ¿no? Porque hay tantos chicos en la calle reclamando. Uf, cada vez más. Cuento la misma onda de usted. Mi hermana le encanta el tango, sabe todos los tangos, sabe todos ustedes quiénes son, cuándo vinieron, dónde nacieron. Pero, este, y en una de sus partes ella me cantaba, estábamos solos, mi mamá iba a trabajar, entonces me cantaba, mamita, que te fuiste para el cielo. Mamita, que te fuiste para el cielo. Ay, sí, padre. Pero, aparte, lo hacía Adrede, era muy brava. Y yo lloraba como un morrano. Y esos tangos que vos acabas de cantar, que yo no lo había escuchado, me emocionan mucho. Vos sabés que nunca se grabó. O sea, se han grabado por cantantes de hace muchos años atrás, pero no se escucha en la radio. No, no, yo no lo escuché nunca. No, es tremendo. No lo escuché nunca. Pero a mí me llena mucho, como creo que le llegan a todos, ¿no? Eso es muy emocionante. Es tremendo, porque es lo que uno vive. Yo soy muy aprensiva. De hecho, voy por la calle y pregunto por qué todas estas cosas, porque hay tantos padres que necesitan adoptar y no se puede, y toda la burocracia que existe para poder, que si vos vas a adoptar, te piden dónde va a dormir la criatura, si tiene todo perfecto, y hay gente hacinada en otros lugares con criaturas. No tendría que preocupar por eso. Sí, pero bueno. Te quería preguntar, yo mencionaste hace un rastro la creación de las mosquitas. Sí. ¿Cómo que fue, cómo aparece ese grupo? Bueno, me contrata, ya digo, Ricardo Romero, ensayamos un año y medio, y cuando debutamos, debutamos en Sábados Circulares, Casino Phillips, que Casino Phillips, no, viste que entraban todos los artistas extranjeros y qué sé yo, Sábados Circulares, viendo a Biondi en las partes musicales, que vos sé que quiero buscar, porque como a mí me robaron, que es lo que estaba contando, un canasto lleno de videos de grandes valores, de recuerdos de Ricardo, fotos mías de álbumes que yo recorto, recortes de diario, y no pudo encontrar, viendo a Biondi con las mosquitas, hacíamos una parte musical, no sé quién lo podrá tener, pero bueno, de grandes valores también. Bien, recogí un video que me regalaron, que hay tres temas míos, y después hemos cantado con Ricardo Adugo, miles de videos de él, porque él debutó 25 años, tuvo en grandes valores, y no lo encuentro, no puedo. Con las mosquitas fueron al exterior, viajaron mucho. Y nosotras, en el año 67, hacemos una gira, Panamá, Santo Domingo, Venezuela, Perú, con un éxito tremendo. Cuando llegamos a Santo Domingo, cuando tomamos el avión para ir a Santo Domingo, nos dan la bienvenida en el avión, éramos chicas. Cuando llegamos a Santo Domingo, estaba toda la parte de arriba y la de abajo del aeropuerto llena de gente, con flores, con ramos de flores, qué sé yo. Y Ana María y yo, que éramos siempre las que bajábamos primero, y me dice, che, ¿quién no vendrá en el avión? Debe venir alguien importante. Porque, muy bien, todas las embajadas con sus carteles, embajada de acá, embajada de allá, y no sé, le dio debe ser alguna personalidad de algún país extraño, porque era nosotras. Pero también indicaba la presencia argentina en todo el... No estaba la... no estaba la Argentina. Estaban todas las embajadas, menos la Argentina. Mirá vos. Por eso nosotros dijimos que venía otra persona, o sea, otra personalidad. Porque si no hubiera estado la Argentina en primer término, no. La Argentina no estuvo. Pero quiere decir la presencia de la música argentina, de la cultura argentina. Ah, sí. Bueno, nosotras, el primer long play que hicimos, que está acá, me lo hizo este Bernardi, porque me robaron el long play. Este Bernardi me lo hizo. Y eran temas de los Beatles, era todo tema rock, ¿ves? Acá estoy yo, que no sé, o sea, parece, parezco mucho más grande. Por eso, de grande a chica, de chica grande, ¿viste? Y eran, se habían vendido en Santo Domingo 3.000 long play, en menos de una semana. Entonces, claro, estaban los embajadores, las hijas, que nos agarraban, nos abrazaban todos los días. O sea, era impresionante, la verdad que... Y en Panamá... ¿Y cómo te conocían? ¿Qué era la televisión? ¿Los programas de Buenos Aires que llegaban allá? No, no creas, no, no, no. O sea, la grabadora, al repartir los long play por distintos países, y bueno, ese era el medio de llegar de nosotros, porque la televisión argentina no llegaba allá. O sea, no llegaba ni Sábados Circulares, ni... O sea, Casino Philips sí. Y a nosotras nos toca, vos fijate lo que es la perfección y el ensayo, no solo del artista, sino del camarógrafo, del productor del programa, que cuando llegamos nosotras, tenían todas las letras que querían que cantáramos, la tenía el camarógrafo, porque como hacíamos, como bailábamos, acá pone, por ejemplo, en tal frase, las manos arriba, en tal frase, zapatean. Así salió, no sabés lo que fue ese programa. Y en la época de las mosquitas también tuvieron la suerte, o no sé cómo llamarlo, de laburar con gente grosa como fue Adolfo Estraiz, Susana Brunetti. Ay, sí, por Dios, en el teatro, sí, claro. Adolfo Estraiz, Susana Brunetti, Nelly de Arroca. Nelly de Arroca, sí. Nelly de Arroca, que cuando la veíamos, la veías bajar del... La presencia. Parecía una mujer de un metro noventa y era chiquitita, pero era perfecta, o sea, sí, con grandes, gracias a Dios. Y en Chile también trabajamos con artistas muy, muy nombrados, cantantes de ópera, no, de todo. En Chile estuvimos, llegamos, que me acuerdo viajé con mi mamá porque era menor de edad, estuvimos contratadas por tres meses y tuvimos que hacer otros tres meses más porque fue un éxito. ¿Recorriendo Chile o en Santiago? En Santiago de Chile. Ah, en Santiago. En Santiago. En el Teatro Óperas, que era el bim-bam-bun de antes. Bueno, te escuchamos ahora con Desencanto. Dale. Y te viene el bangazo, ¿eh? Y vamos a la segunda tanda de BCN. Que desencanto más hondo, que desconsuelo brutal, que ganas de echarse en el suelo Y ponerse a llorar, cansada de ver la vida, que siempre se burla y hace pedazos, mi canto y mi fe. Yo vivo muerta hace mucho, no siento ni escucho ni a mi corazón. Y pensar que en mi niñez, tanto ambicione y al soñar corje tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me canto. De lo ansiado, solo alcance un amor, y cuando lo alcance me traicionó. Yo hubiera dado mi vida para salvar la ilusión. Fue el único sol de esperanza que tuvo mi fe, mi amor, dulce consuelo, del que nada alcanza, sueño bendito que me hizo traición. La vida es tumba de sueños, con cruces que abiertas, preguntan pa' qué. Y pensar que en mi niñez, tanto ambicione y al soñar corje tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me canto. De lo ansiado, solo alcance un amor, y cuando lo alcance, me traicionó. Actualidad, información, actividad legislativa, y buena música en BCN Radio. La sala juvenil Elsa Bornemann, de la Biblioteca del Congreso, está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado. Libros de texto, diccionarios, y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de internet. Está abierta de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Sábados y domingos, de 10 a 20 horas. En Hipólito Yrigoyen, 1750. Para más información, pueden ingresar a www.bcnbip.gov.ar Artes visuales, conciertos, homenajes, y mucho más. El Congreso abre sus puertas. Conocé tu cultura. Cultura Congreso. Martes, 13 horas, por BCN Radio. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Retomamos y viene el mangazo de primera. Te puedo pedir, vaya te lo pido, Frente al Mar. Cómo no. Este, bueno. Espero tener aire. Frente al mar, frente a Dios, empapada de noche y de pena mi voz, se estremece en el último adiós. Frente al mar, frente a Dios, yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Frente a Dios, frente al mar, yo pregunto si acaso el delito fue dar, siempre dar sin pedir. Más que amar, yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar, nunca más. Más que amar, yo no sé por qué me castigas. Más que amar, gracias. Más que amar, gracias. Más que amar, viste, porque es medio, es un tema difícil, es tremendo. Sí, claro. El tango es tremendo. A mí me enseñó mucho, primero la vida, como yo siempre digo cuando voy a cantar un tango, veo gente joven, por Carrillón de la Merced, que es un tango que no lo canta casi nadie, yo lo canto, y veo chicos jóvenes que lo cantan, me enorgullezco y les digo, los destaco, ¿no es cierto? Porque es lindo. Entonces le digo, seguramente vos te diste algún cachetazo de la vida. Me dice, ¿sabe que sí? Porque si no, no le prestan atención. Entonces al no prestarle atención el tango es sangre, te pegué, se fue, se rompió, qué sé yo. Y no es todo el tango así. No, todo lo contrario tiene él, realmente. En su mayoría son poesía pura. Sí, sí. Hasta cuando le pega a la mujer parece poesía. Sí, es verdad, es verdad. Pero, este... Son realidades, son historias de vida. Cuando yo grabo, porque el primer long play lo grabo con Pancera, con Roberto, que era un genio. El segundo lo grabo con Néstor Marconi, y le digo, yo quiero algo nuevo, le digo, ¿ustedes qué? ¿Viste? ¿Qué voy a grabar? Caminito, ya lo grabaron, este ya lo grabaron. Bueno, y estaba yo con Julio Curi, que el papá y él fueron representantes de orquestas muy grandes, Julio Curi, y me dice, hablando así, como hacemos nosotros ahora que hablamos de otra cosa, me cuenta la historia de una carta. Me dice, mirá, a mí me pasó esto, esto y esto, te lo cuento, dice, delante de mi señora, pero pasó, mi señora lo sabe. Yo me separé en un momento porque me enamoré perdidamente de una persona, me falló, obvio, y me di cuenta que el amor verdadero era mi señora. Cuando empiezo a leer la carta, y le digo, me encanta para un tango, y Néstor Marconi me dice, dale, yo le pongo la melodía. Mira, ¿te animás? Sí, cómo no. ¿Y qué le vamos a poner de título? Porque el título es lo que te atrapa. Claro. No tenés derecho. No tenés derecho a pedirme nada. Mira, te llevaste todo, todo lo que di. No, 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 mirá, me emociona porque... O sea, la carta era de la mujer. Era de él hacia esa mujer, de él hacia esa mujer que la dejó. Ah, pensé que era de... No, 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 él le escribió a ella que se llevó todo su amor. O sea, me fui desangrando ante tu mirada, y a ti ni mi pena te causó dolor. O sea, vos fijate que de una carta, que es una letra vivida, por eso yo digo que el tango es vida, lo decimos todos. Sí, sí. No tenés derecho a pedirme nada. Te llevaste todo lo que había en mí. No tengo ni un llanto como despedida. Mi sangre está fría, todo te lo di. Te he querido mucho, te he querido tanto. Sufrí la locura de tu desamor. Me fui desangrando ante tu mirada, y a ti ni mi pena te causó dolor. ¡Basta ya! No quiero más la mentira. La realidad hoy me aplica a tenerte con pasión. No podrás, no podrás lavar tu culpa, ni podrás borrar la pena, que llora mi corazón. ¡Basta ya! Quiero volver a la vida, poder cerrar las heridas, que un mal amor me causó. Y un mal amor me causó, hoy siento sed de distancia. Quiero vivir con las ansias, que me robara tu amor. Me voy sin odiarte, te quedas con todo. Te dejo mis besos, mi alma, mi adiós. Me duele el cariño, que queda atrás mío, buscando al humano que nunca existió. Yo entro en la noche, me encierro en sus sombras, borrando tu imagen, me refugio en Dios. Te he querido mucho, te he querido tanto, tanto te he querido, como quiero a Dios. ¡Basta ya! No quiero más la mentira. La realidad hoy me obliga a tenerte con pasión. No podrás, no podrás, no podrás lavar tu culpa, ni podrás borrar la pena que llora mi corazón. ¡Basta ya! Quiero volver a la vida, poder cerrar las heridas, que un mal amor me causó. Hoy siento sed de distancia, quiero vivir con las ansias. Que me robara tu amor, te he querido mucho, te he querido tanto, tanto te he querido. Como quiero a Dios. Lo que te pasó a vos, cuando canto en carne propia, que le digo a las mujeres, no lo coden, pobrecito, porque así yo me voy a dar cuenta de que él hizo algo. No se coden entre ustedes, porque es real. Me has herido y la sangre de esa herida goteará sobre tu vida sin cesar. Algún día sentirás en carne propia la crueldad con que hoy me azota tu impiedad. Son cosas que te tocan, son letras que te llegan. Pero, como siempre digo, que hay chicos que se dan los tortazos antes de vivir y hay otros que lo hacen después, es así. Yo soy enamorada de Dillépolo. Era para el año 2000, el año 3000 y cada vez peor, porque están pasando cosas cada vez que se asemejan más a lo que él escribió. En el 2000 también. En el 2000 también. Eso lo grabó. ¿Quién te... Son las misiones filosóficas. Sí, sí. El Cátulo Castillo. Claro. ¿Quién llega primero a tu vida, el tango o Ricardo? Es Ricardo. Ricardo. Sí, señor. Porque no cantaba tango, yo cantaba. Él me escuchó en un programa cantar melódico y él tenía el teléfono de una vecina y me llama por teléfono y me dice Usted, claro, ya me había echado el ojo. Era tremendo. Como todo. Usted dice, la verdad que con esa voz que tiene tendría que cantar tango, qué sé yo. Y yo me acuerdo que le digo a mi mamá me citó en la casa, yo voy a ir con mi hermana. Pero... Tuviste que aprender las letras, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, él me enseñó, por eso te digo, él me enseñó a desglosarlas. Me dijo, el tango no es lo melódico. El melódico es una cosa, tenés que tener muy linda voz, muy suavecita, pero el tango es otra cosa. El tango hay que decirlo, porque son letras muy fuertes. O sea, si yo te digo te amo, te digo te amo. Si yo te digo te odio, te odio con toda la cara. O sea, de esa manera se llega al público. Y así me fue enseñando los tangos que yo aprendí. Él tenía un programa de televisión con un amigo de él en La Plata que se llamaba Ola Tango, que lo dirigía nada menos que Carrizo. Entonces me llevó a mí. La primera vez me lleva, me lleva a La Plata, qué sé yo, yo siempre sentadita atrás. Y cantó él y un montón de... El productor era Ranieri también, que es de La Plata, un cantante. Bueno, ahí empecé a cantar en esta tarde gris, lo que yo sabía, en carne propia, que me hizo sufrir tremendamente, porque me decía, ¿qué, qué? La sangre que... La sangre. Me decía, pero ¿qué querés que me ponga...? Sí, tenés que expresar, porque si no, no llegás. Bueno. Sí, 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 está algo en especial. Sí, es tremendo. Entonces, ahí me enseñó a desglosar. Me dijo, mira, desglosala como vos quieras, pero tenés que aprender esta estrofa, esta estrofa, esta... Después las unés. El sufrimiento cuando estés en el momento y que perdés tu alma en casa propia se guía la bucea sorpresa y que me perdés más es quien te quiere ser útil que supliques por en la casa del perdón se guía la bucea sorpresa y que me perdés más y que me perdés más y que me perdés más porque algún día con la misma ruima te la conventa lo que va a dar un mal te va a dar bueno me presentó Carrizo en la tango en el año 77 y también iba Gago Alfredo y después terminábamos comiendo un asado en alguna parrilla todos los cantantes ¿qué terminó? ¿viste cómo es? cantás vos canto yo canta él y le dice Ricardo a Gago le dice yo quiero que escuches a esta chica bueno yo canté cuando un amigo se va distancia todo de Alberto Cortés amo Alberto Cortés lo amo y Gago me dice bueno estamos hoy viernes el miércoles que viene empezás en Grandes Valores ¡ay! no le digo yo sé dos tangos solo bueno con ese tango empezás y seguís estudiando te voy a presentar miércoles por medio así fue que empecé en Grandes Valores y así fue que me nombraron Revelación 78 ahora en la actualidad aparte de tangos ¿volvés un poquito a incorporar este melódico o bolero? sí es más hay temas de folclor una voz ideal por ejemplo las cosas simples me encanta lo implementé No llores por mi Argentina que no es tango que me lo piden siempre también Distancia lo grabé grabé este La Barca con Marconi sí lo quiero implementar ¿por qué? porque el cantante es cantante eso de de estancar a una persona esto es tango y nada más que tango es ya inclusive los mismos tangueros de de antes que tenían esa forma de pensar ya la están cambiando también ¿me entendés? hago muchos muchos dúos por ejemplo alma corazón y vida que lo hago con Rodolfo Lemo lo hice con Rosy lo hago generalmente con todos los cantantes compañeros míos Daniel Oliveira y lo hago teatralizándolo ¿viste? él por ejemplo Rodolfo se quería morir porque la primera vez que lo hago con él él se iba para allá lo agarré de la corbata y la gente se ríe ¿me entendés? le digo esas tres cositas no te doy no te doy nada entonces es un poco de teatralizar y que la gente se ría un poco que le hace falta yo no soy de cantar milongas ni nada por el estilo entonces esas cosas a la gente le gusta soy más bien triste para cantar y en la actualidad más que la actualidad hay algo que te quiero preguntar y después te vamos a invitar en otro momento para hacerle el homenaje a Ricardo Guzmán ¿cómo no? uno a veces en la vida tiene que sacrificar cosas y especialmente por los hijos muchas veces vos sacrificaste un viaje a Japón sí sí ¿cómo fue esa historia? ese motivo y la historia fue que Ricardo fallece el 20 de septiembre y bueno me encontré perdida con cinco hijos chiquititos muy chiquitos y me contratan para hacer una obra de teatro pero en marzo en Mar del Plata que estuve con Enrique Dumas el negro Ledesma bueno éramos muchos cantantes yo cuando hablo de esta parte me emociono porque fue muy tremendo enero viene el marido de María Garay que es una gran compañera muy buena cantante y me dice Negrita María no va a poder ir con Mariano a Japón no sé qué problema había tenido y yo le presenté tu long play a Mariano y escuchó frente al mar y sin palabras y le dijo esta mujer es para la orquesta por favor contáctela digo la verdad sería mi orgullo mayor haber cantado con Mariano More pero no puedo no me dice ¿cómo le vas a decir que no a Mariano More mis hijos perdieron hace cuatro o cinco meses a su padre y yo me voy seis meses a Japón no puedo no no yo tuve yo los quise tener es mi obligación estar con ellos Cristina tenemos que agradecerte y ahora voy a contar por qué porque la señora Cristina Conde vino a grabar y ahora se va a Lempira a actuar sí eso habla de tu generosidad como comenté al principio está bien yo ya te dije la radio es parte de todos nosotros es así pero la gente lo tiene que saber y dando un panorama distinto a tu voz para despedirte quiero elegir el tema Vivo por ella eso ay con Pino Rojas vos sabés que Pino si puedo un minutito Pino Rojas es un chico que canta melódico muy bien y estaba armando un CD de tango con varios cantores que de hecho lo hizo con 22 cantantes todos de cartel y anterior a ese disco le dice a Frisera yo quiero que venga una señora porque yo la adoro porque la tengo acá de grandes valores dice ¿quién es? Cristina yo te la consigo pero vendrá querrá venir ¿por qué no? le dijo bueno dice contactala bueno me llama por teléfono y me dice Cristina yo estoy haciendo un CD melódico y la verdad que me encantaría que usted cantara conmigo algún tema melódico porque sé que usted cantaba melódico sí cómo no le digo ¿dónde vivís? me dice yo en Ciudadela le digo bueno decime cuando querés y voy no, no, no yo la voy a buscar le digo no, no tengo pierna tengo brazo voy yo bueno me da la dirección y voy me dice elegite un tema y en ese momento él estaba bastante con una depresión por un problemita que tuvo familiar de su mamá y le digo mira me encantaría ser vivo Perley porque me encanta ese tema uy me dice justo por lo que yo vivo yo vivo por la música y lo grabamos y es maravilloso perdóname nos vamos a ir con el mangazo tú y yo a la señora porque yo antes quisiera preguntarle ¿dónde estás? si estás aparte de otro lado ¿dónde te pueden escuchar? sí bueno yo generalmente sábado por medio estoy en Candilejas que es Estados Unidos y Sainz Peña otra de las casas con la cual estamos todos generalmente es Quintino Carlos Calvo y Quintino Bocalluba y después los lugares que nos llaman o sea vamos por todos lados un poquito hoy te ven en el Empire hoy estoy en el Empire con el señor Osvaldo Napo que hace sus 50 años también de trayectoria que es un hombre que ha dado mucho a la cultura ha estudiado la tierra nuestra es un hombre que viaja por todos lados y tiene premios grandes premio a la paz trayectorias de 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 ir a los indios a todos lados y el premio Raíces lo da él fue el primero que este hizo el premio Raíces para los grandes artistas ¿no? y también tu programa de radio el programa de radio yo ahora lo tengo en AM 690 que lo podés ver en Youtube K24 en radio que en este momento está yendo Sebastián también escultura general o sea yo paso tango estoy haciendo porque tengo un libro que lo rescaté no digo de dónde porque me lo van a venir a pedir este desde que comenzó el tango en el 1880 ah que interesante o sea estoy pasando inclusive por las orquestas viejas no busco cantantes ni orquestas nuevas busco las orquestas que en ese momento estaban y que difundían esos tangos bueno antes de su canción final porque mirá que fama que me hizo que se piensa que te voy a hacer a cantar no no ella dice vivo porque está grabado este lo paso grabado estaba asustado no y te estaban explotando pero yo antes que pasemos el último porque acá arrancamos diciendo que la señora cantaba pero que no no la dejaban claro te puedo preguntar señora que cantaba usted ya cantaba no pero cuando vos eras jovencita que cantaba que tipo de tango a veces español también cantaba española de la virgen de la macarena que es alto también pero no tengo la voz de ella no no nadie eso lo veremos no los tangos que te gustaban a vos eso dice lo que me gustaban era nostalgia que es hermoso ese lo tengo grabado opa si porque le estoy dando clases le estoy dando clases de respiración bueno esperemos que alguna vez ahora la dejan cantar espero que aparezca por acá en la segunda parte y bueno queremos escuchar algo suyo si obvio ahora que está liberada como no bueno Cristina agradecida no al contrario yo a ustedes a ustedes a los oyentes a Calcerano Clarita Calcerano de la Cueva del Tango Clarita que ella nos conocemos hace muchos años que me prometió que va a venir acá a Buenos Aires porque vive en Rosario no pero va a tener que venir porque si no la vamos a buscar vamos las dos dale bueno nos despedimos con Vivo por Ella hasta el próximo miércoles Dios mediante Vivo por Ella sin saber si la encontré o me ha encontrado yo no recuerdo cómo fue pero al final me ha conquistado Vivo por Ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por Ella y no me pesas Vivo por Ella yo también no te me pongas tan celoso ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad más que por mí por ella yo vivo también es la musa que me invita a tocarla suavecita en mi piano a veces triste la muerte no existe si ella está aquí vivo por ella que me da todo el afecto que le sale a veces pega de verdad pero es un puño que no duele vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo como duele cuando falta vivo por ella en un hotel como brilla fuerte y alta vivo por ella en propia piel si ella canta en mi garganta mis penas más negras te espanto vivo por ella vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí ella me da la vida la vivo si está junto a mí si está junto a mí desde un palco contra el amor en el trance más oscuro en el trance más oscuro en el trance más oscuro cada día una conquista la protagonista es ella también vivo por ella porque va dándome siempre la salida porque la música es así fiel y sincera de por vida vivo por ella que me da noches de amor y libertad si hubiese otra vida la vivo por ella también me llaman música yo vivo también vivo por ella créeme por ella también yo vivo pero yo vivo yo vivo pero él Amén.